Los sueños ¿Alguna vez te has preguntado por qué soñamos? ¿Qué significan nuestros sueños y por qué son tan importantes? En este minidocumental te llevaremos a un fascinante viaje a través de la ciencia detrás de nuestros sueños. Exploraremos la neurociencia, la psicología y la cultura popular para descubrir qué hay detrás de la experiencia de soñar y cómo influye en nuestras vidas diarias. Los sueños han sido un tema importante en muchas culturas y sociedades a lo largo de la historia. En general, las tribus y ancestros de diferentes culturas y países han tenido creencias y explicaciones diferentes sobre su significado y la función de los sueños. Por ejemplo, en la cultura aborígena australiana, se cree que los sueños son la forma en la que los antepasados se comunican con los vivos y transmiten el conocimiento y la sabiduría. Los aborígenes creen que los sueños son sagrados y que deben ser interpretados y respetados cuidadosamente. En la cultura africana, los sueños a menudo se interpretan como una comunicación con los espíritus y los ancestros. Los sueños pueden ser considerados una forma de recibir mensajes o advertencias importantes, o una señal de un destino o propósito especial. En la cultura china, los sueños se consideran una forma de procesar los pensamientos y las emociones día a día, y pueden ser interpretados como una señal buena o de mala suerte. También se cree que los sueños pueden ser una forma de comunicación con los dioses o los espíritus. En la cultura indígena de América del Norte, los sueños a menudo se consideran una fuente de conocimiento y visión, y se cree que pueden ayudar en la toma de decisiones importantes. Los sueños también se interpretan como una forma de comunicación con los espíritus y los ancestros. Varios autores que han escrito con gran impacto sobre los sueños son Sigmund Freud Considerado como el padre del psicoanálisis, Freud escribió extensamente sobre los sueños y su significado en su obra La Interpretación de los Sueños. Consideraba que los sueños eran una expresión del inconsciente, y que a través de su interpretación se podía accesar a los deseos y conflictos reprimidos de una persona. Según Freud, los sueños cumplen una función de descarga emocional y simbolizan los deseos reprimidos del soñador. En su libro La Interpretación de los Sueños, Sigmund Freud explora el significado de los sueños y su relación con el inconsciente. Freud argumenta que los sueños son una manifestación del inconsciente y que a través de su interpretación se puede accesar a este nivel de la mente. Freud desarrolla una técnica de interpretación de los sueños que se basa en la asociación libre, en la que el paciente es libre de expresar cualquier idea o pensamiento que se le ocurra mientras se le presentan diferentes elementos del sueño. A partir de estas asociaciones, el terapeuta puede llegar a interpretaciones más profundas del sueño. Freud concluye que los sueños son una forma de cumplir nuestros deseos inconscientes y reprimidos. Según su teoría, los sueños tienen un contenido manifiesto, que es la historia que se cuenta en el sueño, y un contenido latente, que es el significado subyacente y simbólico del sueño. Además, Freud argumenta que los sueños tienen un papel importante en la vida psíquica de las personas, ya que permiten la expresión de deseos reprimidos que de otra manera no podrían ser satisfechos. Por lo tanto, la interpretación de los sueños puede ayudar a desentrañar los conflictos psicológicos y a comprender mejor el funcionamiento del inconsciente. En resumen, en su libro La interpretación de los sueños, Freud concluye que los sueños son una manifestación del inconsciente y que su interpretación puede ser utilizada para accesar a deseos reprimidos y a conflictos psicológicos. Carl Jung, psicólogo y discípulo de Freud, Jung desarrolló su propia teoría de los sueños y su importancia en el proceso de individualización del ser humano. Para Jung, los sueños son una expresión de la psique y reflejan los aspectos más profundos de la personalidad. Además, consideraba que los sueños pueden proporcionar pistas sobre el proceso de individuación, es decir, el desarrollo de la personalidad hacia la plenitud. El libro rojo de los sueños es un libro escrito por el psicólogo suizo Carl Jung, que fue publicado póstumamente en 2009. En este libro, Jung recopiló y analizó sus propios sueños y visiones que tuvo durante un periodo de tiempo particularmente intenso en su vida entre 1913 y 1917. En el libro rojo, Jung exploró las profundidades de su mente psique y trató de entender la naturaleza de su propia alma a través de la interpretación de sus sueños y visiones. El libro está ilustrado con pinturas y dibujos hechos por el propio Jung, que muestran imágenes simbólicas de sus sueños. El libro rojo de los sueños es considerado como una obra maestra de la psicología y ha sido descrito como un testimonio personal de la experiencia de Jung en la búsqueda de la verdad interior. En él, Jung explora temas como la naturaleza del inconsciente, la relación entre el hombre y lo divino y la importancia de la creatividad en la vida humana. El libro ha sido objeto de gran interés en la comunidad psicológica y espiritual desde su publicación y se considera una lectura importante para aquellos interesados en la obra de Jung y la psicología profunda en general. Clarisa Picola Es psicoanalista yuniana y autora del libro Mujeres que corren con lobos, donde explora la simbología de los sueños y su relación con el inconsciente femenino. Este se enfoca en la relación entre los sueños y el inconsciente femenino. Según ella, los sueños pueden proporcionar una visión simbólica de los aspectos más profundos y auténticos de la personalidad femenina. Robert Moss, escritor y experto en sueños, ha publicado varios libros sobre el tema incluyendo el camino de los sueños y sueños lúcidos. Defiende que los sueños pueden proporcionar acceso a información y guía espiritual. Además, enfatiza la importancia de los sueños lúcidos, que son aquellos en los que el soñador es consciente de lo que está soñando y puede interactuar con el contenido de los sueños. Los sueños lúcidos es un fenómeno en el cual el soñador es consciente de lo que está soñando y puede controlar activamente los eventos del sueño. En otras palabras, en un estado de conciencia en el que el individuo es consciente de lo que está soñando y puede tomar decisiones y actuar dentro del sueño. Este fenómeno ha sido estudiado por numerosos investigadores incluyendo Stephen Leberg, quien ha desarrollado técnicas para inducir y controlar el sueño lúcido. Leberg ha publicado varios artículos y libros sobre el tema, incluyendo Sueño Lúcido, una guía concisa para despertar en tus sueños y en tu vida. Otro autor relevante en el estudio del sueño lúcido es Keith Herney, quien fue el primer investigador en demostrar de manera científica la existencia del sueño lúcido en un estudio realizado en 1975. Herney publicó sus hallazgos en el libro La máquina de los sueños. Alejandro Jodorowsky, artista, cineasta y psicomago, ha escrito sobre la importancia de los sueños en la exploración de la psique humana en su obra Psicomagia. Para Jodorowsky, los sueños son una herramienta para la exploración del inconsciente y la liberación de traumas y bloqueos emocionales. Además, considera que los sueños pueden proporcionar una guía para la toma de decisiones y la resolución de conflictos emocionales. Pero, ¿cuál es la razón científica por la que soñamos? La razón científica por la que soñamos es todavía un tema de debate entre los científicos, pero existen varias teorías que buscan explicar este fenómeno. Una de las teorías más aceptadas es la teoría de la consolidación de la memoria, que sostiene que el sueño es importante para la consolidación y el procesamiento de la información aprendida durante el día. Durante el sueño, se fortalezan las conexiones neuronales que se forman durante el aprendizaje, lo que ayuda a la retención de la memoria a largo plazo. Otra teoría es la teoría de eliminación de residuos, que sugiere que durante el sueño se eliminan los residuos metabólicos que se acumulan en el cerebro durante el día, lo que ayuda a mantener una buena salud cerebral. Por último, también hay teorías que sugieren que el sueño puede tener un papel de regulación emocional y que puede ayudar a procesar emociones intensas y reducir el estrés emocional. La neurociencia ha avanzado mucho en la comprensión del fenómeno del sueño y ha proporcionado nuevas explicaciones sobre su función y su relación con el cerebro. Uno de los autores destacados en el estudio de los sueños desde una perspectiva neurocientífica es el investigador Alan Hobson. Según Hobson, los sueños son el resultado de la actividad neuronal aleatoria en el cerebro durante el sueño REM, Rapid Eye Movement. Esta actividad produce imágenes y sensaciones que se combinan para crear la experiencia onírica. En su libro, El cerebro que sueña, Hobson argumenta que los sueños son una forma en que el cerebro procesa la información y lo organiza para su almacenamiento a largo plazo. Asimismo, otros autores han sugerido que los sueños pueden tener un papel en la consolidación de la memoria y en la regulación emocional. Por ejemplo, el investigador Matthew Walker ha señalado que el sueño REM puede ser asociado con la regulación emocional y la eliminación de experiencias emocionales negativas. Los sueños también han sido parte de grandes guiones y producciones cinematográficas. Algunas películas que tratan el tema son Origen, dirigida por Christopher Nolan. Esta película de ciencia ficción sigue un grupo de ladrones que se adentran dentro de los sueños de una persona para implantar una idea en su mente. Paprika, dirigida por Satoshi Kon. Esta película de anime cuenta con la historia de un psiquiatra que utiliza un dispositivo experimental para entrar a los sueños de sus pacientes. Vanilla Sky, dirigida por Cameron Crowell. Esta película de misterio y ciencia ficción sigue la historia de un joven millonario que vive en una realidad distorsionada tras sufrir un accidente. El Club de la Pelea, dirigida por David Fisher. Esta película cuenta con la historia de un hombre que sufre insomnio y encuentra en el Club de la Pelea una forma de escape. Sueños de fuga, dirigida por Frank Tarabont. Esta película dramática cuenta con la historia de un hombre que sueña con escapar de la cárcel y luchar por su libertad. Los sueños siguen siendo un misterio por resolver. Algunas personas se aseveran no recordar lo que sueñan, mientras otras enloquecen tratando de interpretarlos. Y tú, ¿recuerdas qué soñaste ayer?